perfecto grabando todo en orden todo en orden bueno vamos al tema vamos a hablar ahora ya luego ya todas las tomas van a ser corriendo corriendo andando pero no he parado que si no pierdo mucho tiempo vale material que me llevo hoy para para la salida vale pues no tiene mucho misterio llevo dos geles vamos por faena dos geles powerhead no así lo gastaré o no pero bueno iban una tarjeta de memoria por si las moscas me hiciera tonterías la gopro el móvil que lo llevo aquí con los cascos vale con la música que bueno por un lado también va bien porque así cuando te llaman o algo te enteras por los propios cascos y también va bien la verdad llevamos una pelotita de un ojo de gente de la interna de emergencia no se nos tiene que hacer de noche para nada pero por si las moscas lo llevamos por si las moscas y ya estamos sudando es que guay venga vamos a ver pañuelos llevamos pañuelos por cualquier cosa limpiar cámara ir al baño más cosillas venga para rehacer isotónica para hacer isotónica voy a hacer así que se ve mejor y se oirá mejor para rehacer isotónica llevamos la llamamos por aquí yo para rehacer una visión tónica necesito que esté por aquí se lleve un poquito extra porque yo ya me calcula muy bien el habituamiento en tal punto el buen habituamiento la llenada de agua entonces le pondré un poquito más lleno un poquito de agua al llevo 500 ahora lo enseño luego llevamos siete orejones 8 orejones de albaricoque van muy bien y luego llevamos un sandwich partido en dos partes otras veces lo llevo en cuatro pero hoy como veis más en plan tranquilo que tampoco me afecta demasiado que que me haga un poco más de digestión si no llevaría en cuatro sino que es optimizado en cuatro partes esto dividido todavía en otro trozo y cada vez coges un trozo porque te hace menos digestión va más rápido va más rápido no te no te lentece tanto él no te sabe no te carga estómago un sandwich en dos partes sólo iba margarina porque no tenía membrillo básicamente y y hasta esto lo llamamos todo en el mismo bolsillo aquí y luego aquí llevamos lo que es él la chaqueta o cortavientos pero en este caso es una rápida pesa 90 gramos y es una de las rápidas sólo es chubasquero cortavientos pero no es membrana y no tiene capucha en este caso no tiene capucha vale pero como llevo gorra para si me llueve que me caiga aquí lo único que es mojaría es este tramo lo que es la cabezola vale y ya está eso va aquí llevamos las pastillas las pastillas del otro día acordáis la llevamos las pastillas de cortisona por si hubiera un peligro llevo las compresoras más que nada son compresoras sobre estas por el tema de la tibia y ya está que más llevamos ya está en nuestro auricular hoy no he traído no he traído bus lo llevo todo preparado en el coche por si acaso pero fijar la calor que está haciendo ya estoy sudando es tontería traerse un bus es que nada no va a hacer vale y ya está ahí el día parece que está medio bien aunque me lloviera la temperatura es bastante alta había 26 antes y ahora habrá y ahora 28 por lo menos por aquí y a plenos o el sol pica o sea que realmente no hace mucho bueno venga seguimos y ya está yo he explicado eso la idea es del tirón con las 500 ml de isotónica que llevo aquí con los 500 ml que llevo de isotónica casera o un poquito menos bueno pega un buche poquito menos lo ha cargado hoy con esto tiramos hasta fondo de pasavés estamos en salida de la mayoría bueno la primera versión camplana empezamos la pista nos vamos directos para arriba esto os tiraba como subida tendida todo el rato todo el rato va variando pero subida tendida y con eso nos vamos hasta la fondo de pasavés ahí habremos hecho unos 14 y pico kilómetros más o menos y es alrededor de 14 entonces ahí habremos vaciado un poco de isotónica a lo mejor la tendremos por aquí entonces lo que ahí hacemos es que rellenamos la que falta más que nada porque la subida si nos despistamos bueno si nos despistamos no sí que nos vamos hacia la zona de la el kilómetro vertical de la que a la subida aquella del job como le llamen la no me acuerdo la del yo que ya vale entonces si nos fuéramos para allí entonces ahí sí que hace mucha calor esa banda y ahí sí que habría que llevar agua entonces la idea es cuando empiece la subida a lo que es aturo aturo de loma subir con no todo pero no subir con un culillo subir un poco más precisamente preveyendo eso si me voy luego a hacer un poco más por allá arriba vale y es por eso entonces ya está llevamos un poquito de isotónica extra para hacer ese poquito hasta rellenar un poco más y luego llevamos para la bajada en la fondo de pasavés volveremos a rellenar ya para venir con 500 enteros y llevamos la dosis justa ya la otra mitad del bote para hacer la dosis de la isotónica lo llevamos todo al mínimo pero calculado para que llevemos suficiente los geles son a más a más por si en algún momento nos vemos con un poquito de necesidad de más energía ya está no hay mucho más seguimos no probé tener vídeo